¿Cuál es la mejor ciudad de Australia? ¿Es Sydney mejor que Melbourne para vivir y trabajar? ¿Qué ciudad es mejor para ir a estudiar? ¿Hay una ciudad mejor que la otra? Cuando hablamos de calidad de vida, sin duda pensamos en... Seguramente te hagas todas estas preguntas a la hora de escoger ciudad para vivir aquí en Australia. Y quizá te resulte difícil escoger entre tantas ciudades. Por eso hoy te vamos a contar ventajas, desventajas y muchos más datos importantes que te van a ayudar a tomar tu decisión. Hola a todos y bienvenidos un día más a Viajando Boy. El vídeo que os traemos hoy es un vídeo súper importante para todos aquellos que quieren vivir aquí en Australia. Sobre todo si es tu primera vez en el país de los canguros. Si no lo estás, suscríbete al canal, dale un buen like y comparte. Que vamos a contarte cuál es la mejor ciudad aquí en Australia para vivir, estudiar y trabajar. Australia es el sexto país más grande del mundo. Y si por algo es conocido, es por su estilo de vida relajado. Y por tanto, es uno de los países con mejor calidad de vida. Sydney es una de las ciudades más importantes de Australia y con mayor calidad de vida. Es una gran urbe que cuenta con 5,4 millones de personas. Y aunque la gente piensa que es la capital de Australia, no lo es. Esta es Canberra. Sydney tiene un clima oceánico, por lo que el tiempo varía bastante. Los veranos son cálidos y en invierno hace frío. Con lluvias repartidas a lo largo del año. Y gracias a esto, sus habitantes disfrutan mucho de actividades al aire libre. Es una de las ciudades más populares y hay muchísimo trabajo, tanto cualificado como no cualificado. Eso sí, también hay muchísima más demanda, por lo que competirás con más gente por el mismo puesto de trabajo. Y es por esto por lo que hay tanto movimiento profesional. Como ya te imaginas, Sydney es la ciudad más cara para vivir aquí en Australia. Lo cual puede ser un problema al principio, pero una vez empieces a trabajar, todo se equilibra. El alojamiento también es más caro que en el resto del país. Para que te hagas una idea general, los precios por habitación rondan entre los 300 y 500 dólares australianos por semana. Y estamos hablando de zonas más céntricas. Todo dependerá de la zona donde vivas. Y también puedes compartir habitación para ahorrarte unos dollies. Respecto al ocio, es una ciudad súper multicultural, con muchísimos planes que hacer tanto en naturaleza y playa como en la gran ciudad. Además, en Sydney hay muchísima vida nocturna. Está repleta de hispanohablantes, así que si quieres practicar tu inglés, esto quizás sea una desventaja. Muy cerca de la ciudad tienes parques nacionales como The Blue Mountains. Lo no tan bueno es que al ser la ciudad más grande, también hay muchísimo caos. Por lo cual, si no eres de grandes ciudades, Sydney no es tu lugar. Esta es la ciudad con más tráfico. Sin embargo, su sistema de transporte público funciona muy bien. Y consta de trenes, de tranvías, de autobuses y hasta de ferries. Eso sí, el transporte público puede que sea un poquito caro. Y necesitarás la tarjeta Opal, la cual es recargable. Sydney es famosa por sus impresionantes playas como Bondi Beach o Manly Beach. Tiene muy buenas conexiones con todos los lugares de Australia y con países internacionales. Por eso, es un muy buen lugar base. Y ahora vamos con Melbourne. Esta es la ciudad más europea, artística y cosmopolita de toda Australia. Es la segunda ciudad más grande y cuenta con alrededor de 5 millones de habitantes. Durante muchos años se ha llevado el título de la mejor ciudad del mundo para vivir, gracias a su alta calidad de vida. Sin embargo, como no existe la ciudad perfecta, una de sus grandes desventajas es su clima. Ya que el tiempo aquí es muy variable, inesperado y cambia mucho. El clima en Melbourne es oceánico y hace un poquito más de frío que en Sydney. Y si por algo es conocido en Melbourne, es por tener las 4 estaciones en un mismo día. Esta es una ciudad enorme con muchísimas oportunidades laborales. Al ser una de las ciudades más grandes, el precio de los alimentos, el transporte, cafeterías y restaurantes es mucho más elevado. Y como te puedes imaginar, el precio de los alquileres aquí también es mucho más elevado. Sin embargo, si te vas fuera del centro, pues vas a encontrar alquileres mucho más asequibles. Melbourne es la capital del arte, del deporte, de la cultura y de la gastronomía. Si por algo destaca, es por la música y el arte urbano sobre todo. Aquí se celebran muchos eventos internacionales, festivales, conciertos, exposiciones de arte y eventos deportivos. Como por ejemplo, el Grand Prix de MotoGP o el Open de Australia. Y además, muy cerca de esta ciudad tenemos la Great Ocean Road. Una de las rutas y paisajes más espectaculares a nivel mundial. El transporte de esta ciudad es uno de los mejores de todo el país. Y consta de autobuses, trenes y tranvías. La tarjeta de transporte para Melbourne se llama Mikey Card. Y algo súper positivo es que en todo el centro de la ciudad, el transporte es gratuito. Tienes playas, tenemos que decirte que estas no son de las más bonitas del país. Y aquí tampoco es que puedas hacer mucho surf. Esta es también una de las ciudades más populares entre los estudiantes internacionales. Ya que posee algunas universidades de renombre como las siguientes. Desde Melbourne vas a poder explorar el resto del país muy fácilmente. Y también tienes muchos vuelos internacionales. Ya que esta ciudad está perfectamente conectada tanto por tierra, aire o mar. Y ahora vamos a hablar de Brisbane. La tercera ciudad más grande de toda Australia con 2,6 millones de habitantes. Es la capital del estado de Queensland con un estilo de vida relajado y social. Brisbane ofrece el bullicio de una gran ciudad y al mismo tiempo tranquilidad y calma. Es una ciudad muy solicitada por los estudiantes internacionales. Tanto por su buen clima como por su costo de vida. Que este es más asequible que en otras ciudades como Sydney o Melbourne. Si no te gusta el invierno, esta ciudad es para ti. Es conocida como la ciudad soleada de Australia, ya que tiene más de 300 días de sol al año. Aunque te advertimos, si no soportas el calor asfixiante y húmedo, no vengas a vivir aquí. A pesar de ser una ciudad pequeña, Brisbane tiene muchas ofertas laborales. Algunos de los sectores con mejores oportunidades laborales son construcción, tecnología, turismo o servicios financieros. Es más económica y sencilla para vivir que otras ciudades, sobre todo para aquellos que llegan con un presupuesto más justo. El precio de una habitación individual te costará alrededor de unos 250 o 450 dólares a la semana. Brisbane tiene el equilibrio perfecto entre tranquilidad y ambiente. Hay bastante vida nocturna y es el punto de partida ideal para explorar el estado de Queensland. Si vives en el centro de la ciudad, verás que todo está cerca y además el transporte público también funciona muy bien. Puedes moverte con tren, bus o ferry y además hay un autobús gratuito por todo el centro. Aunque no está directamente en la costa, está muy cerca de playas impresionantes en el sureste de Queensland. Así que algo negativo puede ser que no tiene una playa natural. Y digo natural porque construyeron una playa artificial en el centro de la ciudad. Desde aquí puedes ir a pasar el día a Byron Bay o Gold Coast o visitar un montón de parques nacionales. Viajar desde aquí es fácil ya que cuenta con diversas opciones de transporte. Además también vas a poder ir a cualquier lado de Australia así como a destinos internacionales. Perth es la capital de Western Australia y la cuarta ciudad más grande. Este es un precioso rincón del mundo al que le tenemos un especial cariño. ¿Y sabías que es la ciudad de Australia con los mejores atardeceres? Es cierto que Perth está bastante aislada geográficamente y no llegan tantos turistas. Por eso es una ciudad bastante tranquila y que mantiene muy bien sus orígenes. El clima de Perth es mediterráneo y se caracteriza por veranos cálidos y secos e inviernos suaves y húmedos. Y es una de las ciudades australianas con más días de sol al año. En cuanto a oportunidades laborales, Perth es una de las mejores ciudades. Ya que tienes un montón de ofertas laborales, cualificadas y salarios muy altos. Algunos de los sectores más importantes son la industria minera y energética, ingeniería y construcción y tecnología. Es cierto que en esta ciudad hay menos hispanohablantes en comparación con Sydney o Melbourne. Pero tenemos que decirte que hay muchísimos de todos modos porque Spanish Everywhere. Su costo de vida es moderado y es cierto que el precio del alquiler es bastante similar a otras ciudades de Australia. Pero como os hemos dicho los sueldos son más elevados así que todo se compensa. Para que te hagas una idea, el precio del alquiler de una habitación semanalmente puede ir de unos 250 a 500 dólares australianos. Es una ciudad grande pero muy tranquila, nada estresante. Por lo que si te gusta la fiesta quizá este rincón del mundo no esté hecho para ti. La oferta de ocio en esta ciudad es muy amplia. Podrás practicar por ejemplo windsurf o kitesurf en sus playas, también pasear por las orillas del río Swan o también pasar por cualquiera de sus bonitos parques. El transporte público en Perth está bastante bien e incluye opciones como el bus, el tranvía o el tren. Es cierto que es una ciudad que está muy expandida así que es mejor si tienes tu propio coche ya que fuera del centro de la ciudad al coger el bus vas a tardar bastante tiempo. Perth está rodeada de lugares maravillosos y a lo largo de la costa vas a encontrar playas que son una auténtica locura. Nuestro consejo es que te alquiles un coche para visitar la región de Margaret River que se encuentra al sur de Perth. Y también que te hagas un road trip hacia el norte de la cuesta oeste porque es una auténtica ida de olla. Perth es la ciudad más remota del mundo y por lo tanto también está muy aislada del resto de las ciudades australianas. Así que por ejemplo si quieres viajar hasta Sydney o a cualquier otra ciudad sí o sí vas a tener que coger un avión. Por ejemplo como te he dicho de Sydney a Perth por ejemplo son 4 horas y media. Pero una cosa muy buena de Perth es que tendrás los vuelos internacionales al sudeste asiático por ejemplo súper baratos. Hobart es una pequeña ciudad situada en la isla de Tasmania. Un paraíso natural considerado uno de los más bonitos del mundo. Así que si te gusta el frío, amas la naturaleza y quieres aprender inglés, Hobart es tu lugar. En Tasmania hace más frío que en cualquier lugar de Australia así que prepara tu abrigo y tu gorro. El clima de Hobart es oceánico y algo que a nosotros nos gustó cuando estuvimos viviendo allí es que tiene las cuatro estaciones del año bastante marcadas. Los inviernos son fríos y algo húmedos y los veranos son secos y frescos con 15 horas y media de luz al día. Al ser una ciudad pequeña no cuenta con muchísima oferta laboral. Así que si tu inglés no es demasiado bueno puede que Hobart no sea muy buena opción de primeras. Sin embargo las industrias que más oportunidades ofrecen son el turismo, la industria marítima o pesquera o las industrias creativas o culturales. Es una de las ciudades más económicas de toda Australia, además la gente local es muy amable y al ser una ciudad pequeña es más acogedora. El alojamiento también es más barato así que podrás encontrar una habitación a un mejor precio. Tasmania en general es muy tranquilo, si vienes buscando fiesta este no es tu sitio. Pero lo mejor de Tasmania son sus productos locales y esta es conocida por su deliciosa bebida y comida. Así que si eres un amante de la gastronomía vivir aquí puede ser todo un lujo. Tassi tiene paisajes increíbles y el aire más puro del país. El principal medio de transporte aquí en Hobart es el autobús y la tarjeta que necesitas es la Green Card. Pero también al ser una ciudad muy pequeña puedes ir en bici o andando. En Hobart también encontrarás playas muy bonitas y además Tasmania ofrece una variedad de playas hermosas. Si quieres viajar Hobart no es un buen punto de partida ya que vas a tener que coger avión sí o sí cada vez que quieras viajar. Adelaide es una ciudad mucho más pequeña y tranquila que el resto de destinos. Es conocida como la ciudad del vino ya que sus cosechas son una de las mejores de todo el hemisferio sur. Y además ha sido considerada como una de las mejores ciudades para vivir de todo el mundo durante varios años consecutivos. Su clima es mediterráneo con los veranos calurosos e inviernos fríos. Y además es una de las ciudades más secas de Australia así que la lluvia no será un problema. Es también un destino muy popular entre los estudiantes extranjeros por su gran oferta de trabajo en los sectores del turismo, telecomunicaciones y minería. El costo de vida aquí es mucho más económico que en el resto de las grandes ciudades. Y al ser una ciudad más pequeña y no tener tantos turistas su nivel de vida es más moderado. Como es de esperar el alojamiento también es más barato que es algo positivo para tu bolsillo. Cuenta con una gran oferta de ocio. Alberga muchos festivales importantes y el arte, la comida y el vino la hacen muy querida. El transporte público es mucho más barato y cuenta con autobuses, trenes y tranvías. Y algo muy curioso es que Adelaide ofrece buses y tranvías que conectan con puntos turísticos de la ciudad de forma gratuita. Adelaide está rodeada de paisajes y playas maravillosas y que te van a permitir así disfrutar de tus días libres. Al estar ubicada al sur de Australia no tiene muy buenas conexiones internacionales. Pero es cierto que sí que tiene muy buenas conexiones nacionales. Gold Coast es una ciudad que te va a ofrecer muchos contrastes. A nosotros nos recuerda Avenidorm en España. Por sus rascacielos junto a las playas. Aunque eso sí, aquí son de arena blanca. También se ha ganado el nombre de Miami de Australia. Este es el lugar ideal para los que quieren vivir en un eterno verano. Disfrutando de hacer surf todos los días mientras lo compaginan con estudiar o trabajar. ¿Te gustaría vivir una temporada aquí? Porque a nosotros sí. El clima aquí es subtropical, así que los veranos son calurosos y húmedos. Mientras que los inviernos son suaves y secos. El turismo ofrece un alto volumen de trabajo, sobre todo en hostelería y en los meses de verano. Aunque por el contrario, en invierno las ofertas laborales descienden bastante. Si buscas trabajo cualificado, Gold Coast no es para ti. Ya que las oportunidades laborales de este tipo no destacan al ser una ciudad más pequeña. El ocio aquí consiste mayormente en hacer actividades al aire libre. Y hay para todos los gustos. Desde parques temáticos y acuáticos, hasta surf, senderismo, compras y hay mucha vida nocturna. En este destino hay muchos hispanohablantes. Así que si tu nivel de inglés no es muy bueno o te sientes algo inseguro, puede ser un muy buen punto de partida. La verdad es que aquí en Gold Coast no existe una diferencia de precios abismal entre barrios, como si ocurre en otras ciudades. El alquiler suele ser parecido en casi toda la ciudad. Si vives en el centro, te darás cuenta de que todo está cerca. Y podrás ir en bici o a pie a cualquier lugar. Sin embargo, el transporte público de Gold Coast incluye tranvías, buses y trenes regionales. Sobra decir que es conocida por sus increíbles playas. Hay varias que destacan por su belleza y su ambiente, como estas. No es una ciudad estratégica para viajar por Australia o por otros países. Aunque si quieres moverte por la costa este, sí que es un muy buen destino. Y por último nos vamos a Byron Bay, una pequeña población de unos 10.000 habitantes más o menos y que se sitúa en la costa este. ¿Puede ser que este sea un paraíso en la tierra? Pues sí chicos, este sin duda es un auténtico paraíso hippie con un ambiente bohemio y muy tranquilo. Este es el punto más oriental de Australia. Y además la posibilidad de ver ballenas ha contribuido a que sea una de las ciudades más conocidas de toda Australia. Al estar tan cerca de Gold Coast y de Brisbane, comparten el mismo clima subtropical. Es un pueblo súper pequeño, por lo tanto las ofertas laborales también son un poco escasas. De hecho, si tienes un bajo nivel de inglés, no te recomendamos que de primeras vayas a Byron Bay, ya que hay mucha más competencia y menos ofertas de trabajo. A pesar de su tamaño, es imposible aburrirse. La vida nocturna en Byron Bay es muy animada, con música en directo, eventos y festivales a lo largo del año. Y también se organizan multitud de mercadillos y ferias gastronómicas. Aquí se respira un ambiente alternativo y es conocido por ser un destino de espiritualidad y bienestar. Sin duda, es el lugar perfecto para los amantes del surf, del yoga, de la naturaleza y de la vida healthy. Al ser un destino tan turístico y tan famoso, como te puedes imaginar, el costo de vida es bastante alto. Con los precios por una habitación semanalmente de unos 300 a 600 dólares australianos. En cuanto al transporte, verás que mucha gente aquí va a pie o en bicicleta a todas partes. Sin embargo, tienes la opción de un bus urbano. Byron Bay es una de las bahías más impresionantes de Australia. Y por si fuera poco, sus amaneceres y atardeceres son de infarto. Sus playas de arena blanca, agua azul turquesa y olas perfectas son ideales para surfear y practicar cualquier tipo de deporte acuático. Al igual que Gold Coast, vas a tener acceso a todos los lugares de Australia. Y además es un lugar estratégico para conocer toda la costa este. Y bueno chicos, hasta aquí nuestra comparación de ciudades de Australia. Hemos elegido estas porque son las más grandes y las más populares, pero que esto no te corte las alas para ir a cualquier rincón de Australia. No porque en realidad es que hay miles de opciones. Y puedes irte a una ciudad, pero también puedes ir a un pueblito o a una zona remota. Nosotros pensamos que la ciudad perfecta es diferente para cada persona. Sin ninguna duda, esta ciudad tendrá que adaptarse a tus necesidades, tus gustos y tus hobbies. Queremos saber lo que opináis sobre todo lo que os hemos contado. Así que por favor, dejadlo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, déjanos un like y compártelo con todos los vuestros. Y además suscríbete si todavía no lo estás y activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos un vídeo. Si buscas una ciudad para estudiar, Sydney, Melbourne o Berth son las que más escuelas o universidades tienen. Y si te gusta el solecito y el buen tiempo, pues vete a Brisbane o Gold Coast. Y si eres una persona que le encanta el surf, la tranquilidad y unos paisajes de ensueño, sin duda vete a Byron Bay. Si te gusta la naturaleza, la vida salvaje y no te importa vivir en un lugar con un clima más fresco, sin ninguna duda vete a Hobart. Si nosotros no estuviéramos que quedar con un estado de Australia, únicamente, sin duda nuestro favorito es TASMARIA. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Hasta un mi grande! ¡Mua! ¡Chao! Este es el peor calor que he pasado. Estaba siendo muy australiana, ¿eh? El mejor café que he probado en mi vida. Si es soluble. Bueno. Bueno. Vale, eso me matéis. ¿Estás roma? No, no, no. ¿Ah, sí? Ah, se va. Sí. Sí, no, sí. Cuchillo, cuchillo, chillo. Y Brisbane es la mejor ciudad, pero es la perfecta. Es así. Si tienes que elegir, elige Brisbane. Y es que con este nombre, ¿qué podemos esperar? La Costa Dorada